Hola, hola, estamos aquí en la comunidad del Vergel, en esta granja Oroprieto con Alfredo, que es el tutor de este proyecto hermoso, donde hay 13 jóvenes aprendices, becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Platícanos un poquito, Alfredo, ¿qué hacen por acá? Bueno, esta es una granja agroecológica que busca rescatar nuestros suelos, nuestros cultivos, de manera natural, utilizando todas las herramientas que nos ha regalado la tecnología en cuanto a ecología se refiere, pero sin olvidar la cultura, la identidad que nos hace como mexicanos, como es conservar nuestras semillas, nuestro maíz, nuestra milpa. Pues muchos de aquí son hijos de campesinos y ya habían perdido ese conocimiento de cómo hacer para sembrar sin depender de un químico, depender de un fertilizante. Hola, mi nombre es Mireia de León Landa, soy originaria de la comunidad de Chichilap. Entramos a esta granja agroecológica, estamos aprendiendo no solo una técnica, sino varias. Mi nombre es Emendio Ramírez Ortiz, soy de la comunidad de San Felipe de Jesús. Nos dedicamos a hacer abonos fertilizantes orgánicos, vamos empezando, pero estamos muy contentos. Gracias a nuestro capacitador nos ha enseñado muchas cosas y le vamos a seguir echando muchas ganas. Yo antes en mi casa, con mi familia, pues no sembraba, con mi esposo por lo mismo de que no teníamos el fertilizante. Yo trabajaba lejos, yo me fui a Baja California Sur, estaba trabajando y ya sé que ya no es tan necesario que yo salga tan lejos a trabajar, porque yo puedo hacer, o sea, yo puedo producir mis propios alimentos en mi casa. Me estoy enamorando de lo que estoy aprendiendo aquí, estoy muy contenta. Nosotros creemos en la soberanía alimentaria y este es un esfuerzo pequeño para lograr que algún día llegamos a ser autosuficientes como país. Esa es nuestra contribución a la Cuarta Transformación y queremos apoyar en lo más que se pueda a este gobierno. Y eso lo decimos de todo corazón, de manera personal. Acá Alfredo ha venido invitando, incluyendo a los jóvenes de esta comunidad y de comunidades aledañas. Muchas gracias. ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Haremos historia! ¡Viva México! ¡Viva México!